Ay, se murió la madre, ya que el culo se regó No siento el minuto falleo, pero de nada malo Y el hermano de la bolsa Andi en la treinta manos Ay, Santo Tomás Guerrero Esta es la que ella pasa Saluda el carajo al amor Su vida y el término No siento el minuto falleo, pero de nada malo La paso en la lado de la tierra donde ya no La chucha con la pasca, la tierra Mi amor que yo me dedico Pensarán que yo soy mero, no saben que me voy a La sangre de vela Una noche que me estaba pregunto Me ha costado, lo que está elildo Por tu estudo, ves que pesaro van a ser, lo ganas La voz del bendito a todos mis adversarios Por las buenas noches, por las malas hoy en día No me toquen a mi gente porque se viene del mar Una casa, yo les digo, un momento de un camisaje Un momento con la gente, un momento con la vida Un momento con los sueños, un momento con los sueños Un momento con los sueños, un momento con los sueños Una voz del bendito a todos mis adversarios Por las buenas noches, por las malas hoy en día No me toquen a mi gente porque se viene del mar Una casa, yo les digo, un momento de un camisaje Un momento con la gente, un momento con la vida Un momento con los sueños, un momento con los sueños Un momento con los sueños, un momento con los sueños Un momento con los sueños, un momento con los sueños Un momento con los sueños, un momento con los sueños Un momento con los sueños, un momento con los sueños Un momento con los sueños, un momento con los sueños Un momento con los sueños, un momento con los sueños ¡Gracias!